Consciente de la necesidad de poder entregar y recuperar nuevos espacios públicos que permitan la práctica de ejercicios, recreación y lugares de esparcimiento para toda la familia, el alcalde de Puerto Mar, Sálvaro Berger, anunció la inversión de millonarios recursos para intervenir sectores históricos de la ciudad y que jamás fueron considerados. La primera autoridad comunal manifestó su orgullo por poder por fin intervenir estos espacios que durante años se encontraban absolutamente abandonados y donde nunca se presentó alguna idea o proyecto para poder recuperarlos. Bueno, claro, haciendo un recorrido por los nuevos sectores donde vamos a incorporar nuevas plazas, nuevos recorridos para nuestras familias, lugares que en definitiva hoy día son sitios de Ariazo y que lo que buscamos nosotros es recuperarlo justamente para que exista la posibilidad de que tengamos un buen entorno, un espacio en donde la familia pueda disfrutar, los niños, jóvenes, adultos mayores. En definitiva lo que queremos hoy día es tener todas las plazas de los sectores, en este caso ya de Villela y Carayen, con la implementación correspondiente para que puedan justamente las familias disfrutar de esto. Y en este sector, un sector que ha estado históricamente vacío, como un sitio de Ariazo, inseguro, lo que vamos a hacer junto a Integra es la construcción de un jardín infantil con una mayor capacidad de niños y además de eso hermoseando el sector para también tener un espacio en donde podemos tener una pequeña plaza que permita a la población de las cumbres y también a los vecinos de Violeta Parra poder acceder y tener un espacio justamente para ello. Hablamos del proyecto Mejoramiento Plaza Licarayen que contempla una inversión total de más de 49 millones de pesos postulados a los fondos FRIL del gobierno regional. Estos trabajos buscan consolidar este lugar como un espacio destinado a la recreación, deporte y encuentro para los vecinos del sector los cuales actualmente carecen de espacios urbanos equipados correctamente para la extensión y recreación. En este contexto dentro del proyecto, destacan las siguientes partidas construcción de senderos peatonales y espacios destinados para el encuentro y recreación. La instalación de un circuito de máquinas de ejercicios, variados juegos infantiles para la recreación de los niños, escaños, basureros, nuevos equipos de iluminación y mejoramiento y reubicación de los equipos existentes, plantación de especies arborias y mejoramiento general de las áreas verdes del lugar mediante una intervención integral de paisajismo. Además, la propuesta plantea en su diseño un espacio proyectado para la futura construcción de una multicancha. De la misma manera, se realizará el mejoramiento de áreas verdes en el sector de Euterio Ramírez, frente a población Violeta Parra, que considera en conjunto con la Fundación Integra la reposición y aumento de matrículas del Jardín Infantil Los Alpinos, ubicado en Población Las Cumbres, cuya infraestructura actualmente se encuentra imposibilitada de seguir creciendo. Bueno, efectivamente está incorporado lo que es el mejoramiento primero de la Plaza Licarayín, lo que va a contar con espacios de áreas verdes, juegos infantiles, mobiliarios, máquinas de ejercicio, iluminación, peatonal y circulaciones. En este caso, un recambio de lo que son pavimentos para permitir tener un espacio para las familias, los vecinos, que puedan disfrutar su espacio público en comunidad. Además, en el sector acá de Euterio Ramírez, vamos a implementar lo que es conjunto con Integra, el Jardín Infantil, lo cual también va a tener incorporado un área de espacios públicos, de plaza, donde se incorporan también juegos, bancas, mobiliarios, basureros e iluminación para la gente del sector. Dicha propuesta de Jardín Infantil sería complementada con la postulación de un proyecto municipal para el mejoramiento del área verde del lugar, incorporando trabajo de paisajismo y equipamiento urbano que permitan una consolidación de este sector como un espacio de uso público para el encuentro y recreación de los vecinos del lugar. ¡Suscríbete al canal!